¿Qué haces acá, Hugo? Aquí Helen tomando ¿Por qué? ¿Querés saber por qué? Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Salud ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, 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 ey, ey! ¡Imposible no bailar! Bloque Santa Cruz Camporales ¡Se veré! Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa mortal De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Porque vos Se nota que ya no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol, amor, amor Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar Y así olvidarme de aquella trampa mortal De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar Y no quedarme sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Porque vos se nos da que no me querés Se nos da que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nos da que no me querés Se nos da que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Porque vos se nos da que no me querés Se nos da que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nos da que no me querés Se nos da que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Porque vos se nos da que ya no hay amor Porque vos se nos da que no me querés Se nos da que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Porque vos se nos da que no me querés Se nos da que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nos da que no me querés Se nos da que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Se nos da que ya no hay amor Porque vos se nos da que no me querés Se nos da que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nos da que no me querés Se nos da que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer